¡Dina asesina el Perú de Repudio! ¡Dina asesina con interrepudia! ¡Dina asesina con interrepudia! ¡Dina asesina con interrepudia! ¡Dina Carlos Sera! ¡Nos somos terroristas! ¡Somos del pueblo! ¡Nos somos terroristas! ¡Somos del pueblo! ¡Nos somos terroristas! 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 ¡Nos somos terroristas ¡Oye! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hay pueblo confiante! ¡Viva! ¡Viva los valientes, los machos! ¡Los hombres derramados! ¡Jamás serán miradas! ¡Los hombres derramados! ¡Jamás serán miradas! ¡Los hombres derramados! ¡Jamás serán miradas! ¡Pero! ¡Te quiero! ¡Por eso! ¡Está entregando! ¡Pero! ¡Te quiero! ¡Por eso te bendecimiento! La violencia! Y todos somos violentos. ¡Ahora! ¡Aa sola! ¡Abajo! ¡No, no, 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 no!